¡El montaño es demasiado raro! ¡No me digas! ¿Oyeron? ¿Sí? ¿Dónde están todos? No sé, vamos a buscarlos. Buena idea. Yo no veo más que a nadie. ¡Qué raro, ¿no? ¡Apagón! ¡No puedo ver nada! ¡Obvio, es un apagón! Ah, no me di cuenta. ¡Ajá! ¡Ay, qué! ¿Ya deja de actuar, quisieras? ¡Ay, sí! ¡Y listo! ¡Ya estén de la luz! ¡Perfecto! ¿Y ahora? ¡Ájá, que la! ¡Esa no fui yo, se velo! Bueno, entonces... ¡Apagón! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Oh, my! ¿Qué haces? ¡Nada! Solo estoy tratando de buscar la linterna. ¿Ok? Ayúdenme a buscar la linterna, quisieras. Ah, bueno. Ok. Ahora apague el flash. Ah, sí, es que no se puede. Ah, bueno. Ok, tengo la linterna. ¿Quién la tiene? ¡Yo! Esperen, yo la tengo. ¡Se me cayó! ¡Tengo un contrato! ¡Ya! Ok. Falta esperar a que... termine el apagón. Genial, ya vino. ¡Perfecto! Mike, apaga la linterna. Ah, sí, lo siento. Ok, Mike. ¿Y ahora qué? ¡Vámonos! Eso es, ¿a dónde vamos? La linterna quedó sola. ¡Qué triste! ¡Vámonos! 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 Gracias.